Vamos a meternos en un tema muy político, que estalló a los dos lados de la cordillera. Ayer justamente hablábamos de Cecilia Boloco, en otro tono, en un tono más, este, ¿viste? Coloquial. Claro, habíamos hablado de su programa, incluso hablamos muy bien de su programa. Lo cierto es que en las últimas horas estalló el escándalo. ¿Y por qué les voy a comentar esto? Les voy a poner el contexto de esta situación y luego lo vamos a ver en imagen. Ella estaba haciendo un vivo de Instagram, donde, recordemos que Cecilia Boloco tiene una línea de ropa propia, digamos, con su marca, con su sello, como si acá Susana tuviera su propia línea de ropa. Exacto, sí. Y estaba haciendo un vivo en Instagram para ir mostrando las prendas que habían entrado de la nueva colección para vender los productos y ya. Una usuaria le pone, necesitamos talle extra large. Y esta es la respuesta de Cecilia Boloco y a partir de ahí se desató el escándalo. Me imagino. ¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo, mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa. Porque no, tan, tan, tan grande, no. Entre y tan carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta. ¿No es cierto, mis amores, mis preciosos hombres que están ahí? Cuéntenle a las chicas que muchos de ustedes que les gustan las mujeres entran en carne. Así que confiésenlo. Pero extra, extra large, así tan, 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 tan grande. De repente no es sano, entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso se lo digo. Es lo que les encantará a la mujer gorra. Y porque van a tener más éxito con los muchachos. Y ahí veíamos entonces... Se fue al diablo, ¿no? Sí, no, no. Es que realmente tiene por todas las aristas para verlo. Pero el tema también fue la repercusión mediática que tuvo porque la figura de Cecilia Boloco no es... Es como Susana acá. Te voy a decir, es una celebrity de otro nivel en México, te voy a decir, en Chile. No es, viste, una persona que por ahí va a decir, bueno, un chico salió de un reality, que no sos comunicador, que no tenés por ahí una formación. Entonces realmente, insisto, tiene muchas aristas el tema y no solamente por decir, coman menos, que obviamente definitivamente es una frase completamente repudiable y más en estos tiempos donde se están justamente queriendo romper determinados paradigmas, sino que aparte dijo, va a tener más suerte con los hombres. O sea, por donde lo mire. Pero vamos a ver cómo esto, insisto, impactó de lleno en la televisión chilena y así criticaban a Cecilia Boloco. Y cuando a alguien te dicen, come menos, a uno le genera angustia, uno dice, pero cómo voy a comer menos, no voy a andar el día entero con hambre. Entonces, efectivamente, cuando el mundo de los flacos te dice, come menos, realmente es poca comprensión, es como para el mundo de los flacos es súper fácil decir, oye, come menos, pero es súper difícil comer menos. El hecho de que el 99% de las mujeres encuestadas se sienta disconforme con su apariencia física está hablando de que es un problema colectivo, no es un problema individual. Entonces, la consecuencia que eso trae tiene que ver con la sensación de no pertenencia, con la sensación de vergüenza en torno al cuerpo, con la sensación de culpa de no calzar. Y por lo mismo, la permanente sensación de rechazo por no pertenecer a este ideal que nos muestran como perfecto, por así decirlo. Que lo están trabajando bastante los psicólogos que ven crianza respetuosa y cosas así desde los niños, el no hablar de los cuerpos de otros. Es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo por parte de psicólogos, de empezar a trabajarlo con los niños, porque desde ahí parten los trastornos alimentarios, pueden partir también el bullying y distintas situaciones que lo que hacen es que cuando eso se ve en niños es tremendamente complicado. Pero si hay algo que molestó profundamente fue que una diseñadora de vestuarios sin conocimientos médicos que llega a miles de personas, recomendara un tipo específico de dieta. Bien, y ahí en este último... Clarísimo lo que dicen los colegas de Chile. Totalmente, por eso te decía, porque el tema tiene muchas aristas y acá a modo de compacto veíamos un poco justamente todos estos temas expresados en la voz de comunicadores chilenos que también lo vivieron como por ahí lo vimos nosotros, que nos pareció completamente repudible. Lo cierto es que vamos a utilizar la palabra autorizada de Alberto Cormillot, que digamos entiende mucho de nutrición, o sea es un referente de nuestro país, porque ella, fíjate que en el off que escuchábamos recién, dice una persona que no tiene ningún conocimiento médico recomienda un tipo especial de dieta. Ella que dice, hagan ayuno intermitente. Y también Alberto Cormillot se expresó al respecto y dijo que no está comprobado, digamos, que no hay, digamos, un documento que avale o hecho por una universidad, por algún instituto serio, digamos, que pueda avalar que la idea de una... Además que cada persona le necesita un plan si tiene ganas de hacerlo. Exactamente, pero que la idea de una ayuda intermitente no es que vos te mandás a hacer una ayuda intermitente y ya con eso estamos. Y al diabético eso no le sirve, o sea, no demos malos mensajes. Entonces, bueno, también incluso por eso digo la palabra de un referente local como Alberto Cormillot. Lo cierto es que después de todo esto que pasó y del impacto mediático que tuvo, bueno, esto se fue de las manos clarísimamente y Cecilia Boloco tuvo que salir directamente a pedir desculpas. La belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y si alguien lo malentendió y si alguien se ofendió con lo que yo dije, pues pido realmente y desde el corazón disculpas porque no fue mi intención. Y ahí la veíamos entonces, Cecilia Boloco, ya para terminar esto, bueno, en definitiva salía a pedir disculpas más allá de la explicación o cómo lo quiso adornar, que la belleza sale del alma, digo, por ahí después uno trata de adornar con palabras, en definitiva es pedir disculpas. ¡Gracias!